El tema de la pandemia y los pueblos no contactados. Quiero dar la bienvenida y mientras esperamos a todos los participantes, quiero pasar a las explicaciones sobre el uso de la traducción. Para esto, un segundo, por favor. Ok. Un segundito. Estamos… Aquí va. En vista de que vamos a tener participantes de varios países que podrían manejar tanto el español como el inglés, hemos preparado este webinar con la función de interpretación en el Zoom. Por favor, cuando usted abre su computadora y el Zoom, en la barra de abajo tiene este ícono que es como un planeta, aquí en este círculo, aquí a su derecha, al lado de las preguntas y respuestas. Una vez que usted ha identificado el ícono, ese es el ícono de interpretación. Si usted le aplasta, va a tener usted un menú que se despliega, donde tiene apagado, inglés, español y silenciar. Si usted es un inglés español y necesitan translation, please go to your computer, find in the Zoom webinar the link to interpretation, and please press that link, press that icon, and you'll find this menu where it shows off. If you can go in both languages, you should go off. If you need translation into English, press English, and if you need it to Spanish, press español. For better listening, you can silence the original audio so you're not listening to both voices. So we will take a couple, one minute just to see if everyone can activate the interpretation function. Vamos a tomar un minutito más hasta que todos ustedes puedan configurar su botón de interpretación. El día de hoy quiero dar la bienvenida a Beatriz Huertas, que es una antropóloga y experta en pueblos no contactados y es peruana. Así que Beatriz, te doy la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a la Mesa COVID y Pueblos Indígenas en Aislamiento. La Amazonía, el Gran Chaco y los bosques tropicales de África y Asia están habitados por una diversidad de pueblos indígenas que rechazan o limitan drásticamente sus relaciones con otras personas. Rehuyen, se ocultan o se mantienen distantes de los foráneos. Se trata de los llamados pueblos indígenas en aislamiento, conocidos comúnmente como no contactados. Contrariamente a la idea que se ha difundido de que serían pueblos estancados en el tiempo, viviendo en la edad de piedra, al margen de lo que sucede a su alrededor, fueron precisamente las relaciones que establecieron con agentes externos, invasores de sus territorios, dedicados a actividades extractivas principalmente, lo que los llevó a adoptar el aislamiento como forma de vida y estrategia de sobrevivencia. Existen numerosos pueblos indígenas que al relacionarse con foráneos en el pasado, sufrieron muertes masivas debido al contagio de enfermedades desconocidas, frente a las cuales su sistema inmunológico no tenía respuestas adecuadas. Además, sufrieron una serie de persecuciones, vejámenes y matanzas por quienes invadieron sus territorios y a quienes se enfrentaron. Ante ello, optaron por distanciarse, inclusive de otros pueblos indígenas, y se dirigieron a las cabeceras de los ríos de sus territorios, donde se refugiaron y donde muchos de ellos permanecen. Las cuencas sagradas, este extenso territorio, forma parte de los bosques donde parte de estos pueblos se refugiaron. Esto está en la frontera peruano-ecuatoriana. En la actualidad, los devastadores efectos de las epidemias mantienen su vigencia en estos pueblos, sumándose a ellos el COVID-19 que ha afectado a la población mundial tan drásticamente. Además, el extractivismo sigue causando daño a estos pueblos, ¿no? Y también mantiene su vigencia a través del otorgamiento de concesiones forestales, hidrocarburíferas, mineras, por los estados en los territorios de estos pueblos, además de la presencia de agentes ilegales dedicados a estas actividades también. En este seminario abordaremos la situación de riesgo en que se encuentran los pueblos en aislamiento ante la posibilidad de propagación de nuevos virus que puedan llegar hacia ellos. Abordaremos también la defensa de su integridad y los derechos de, ¿no? Y sus derechos que vienen siendo impulsadas por las organizaciones indígenas y sus aliados. Y también abordaremos los desafíos que estos esfuerzos plantean. Enseguida vamos a ver un video, ¿no? Este video trata precisamente sobre los pueblos indígenas en aislamiento. En las profundidades de la Amazonía existen pueblos en aislamiento. Estas poblaciones escogieron evitar el contacto con la sociedad envolvente y viven en las profundidades de los bosques. Los bordes, las fronteras internacionales no dividen a estos pueblos, ¿no? Existen cerca de 200 pueblos en aislamiento, en la tenta amazónica y en el Chapo. Y en el periodo nacional de 20, que los indígenas en aislamiento. Ahora tenemos la única oportunidad, ¿no?, de respaldar y lograr la aprobación de un proyecto de ley que busca garantizar los territorios de estos pueblos a través de la intangibilidad absoluta, lo cual les proporcionaría mayor protección tratándose de pueblos que son altamente vulnerables a las enfermedades que han elegido distanciarse de la sociedad envolvente. Bueno, muy bien. A continuación, vamos a presentar a nuestros panelistas. Tenemos a Vladimir Pinto, que es abogado en Derechos Humanos, coordinador de la oficina de Amazon Watch en Perú. Bienvenido, Vladimir. Tenemos a Jorge Pérez, que es el presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente. Jorge Pérez pertenece al pueblo Muroí, Muinane, ¿no? Orpio forma parte de AIDESEP, la Organización Indígena Nacional de Pueblos Indígenas Amazónicos de Perú, que a la vez integra la COICA. También tenemos a Eduardo Pichilingue, que es un experto en Pueblos Indígenas en aislamiento. Es director de la Alianza Pachamama en Perú. Tenemos a Gregorio Díaz Mirabal, que es el coordinador general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica. Les damos a todos la bienvenida. Y bueno, ahora vamos a iniciar nuestro panel con Vladimir Pinto, de Amazon Watch, quien estará a cargo de la ponencia sobre la modificación de la ley para la protección de los pueblos en aislamiento en el contexto del COVID-19. Adelante, Vladimir. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas por su participación en esta reunión. Me toca hablar de la situación actual del marco normativo en el Perú vinculado a los pueblos indígenas en aislamiento o voluntario y la necesidad urgente de su modificación. ¿Podemos pasar a la siguiente, profesor? Bien, solamente unos minutos para explicar los antecedentes. En el Perú, contrario a lo que puede haber dicho el Estado peruano, nunca ha existido realmente una política dirigida desde el Estado para la protección de los pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial, que están sujetos a todas las vulnerabilidades que ya ha descrito Beatriz. Son las organizaciones indígenas, Airesep y sus bases, las que desde el principio han buscado diversas maneras de proteger a estos pueblos. Y aprovechando algunas normas de carácter muy generales, lograron, luego de una trágica experiencia de contacto del pueblo náhuatl en los años 80, debido a la actividad petrolera en la zona de Canicea, en la selva sur del Perú, lograron que se empiecen a crear reservas territoriales para los pueblos indígenas. Con resoluciones de las direcciones agrarias, en algunos casos, peleando muy desde abajo para que se reconozca algún nivel de protección para estos pueblos. Con los años, se logró crear cinco reservas territoriales para los pueblos indígenas en aislamiento y actualmente hay seis solicitudes adicionales. En el PowerPoint dice cinco, pero hay una última que me hizo recordar Beatriz Huerta, que en marzo se ha presentado también una sexta solicitud para la creación de la reserva Atacuari en la frontera con Colombia. Entonces, hace muchos años ya existían estas cinco reservas que fueron fruto del esfuerzo del trabajo de las organizaciones indígenas. Desde el 2006 existe una norma, la Ley 28736, para la protección de los pueblos indígenas en aislamiento, una norma que nace también por iniciativa de Aidecet y sus aliados, que nació recortada, como vamos a ver en un momento, pero que se aprobó con la idea de ampliar los márgenes de protección para los pueblos indígenas. La norma establecía, entre otras cosas, que se iban a adecuar las antiguas reservas territoriales a un nuevo esquema de mayor protección, iban a llamarse ahora reservas indígenas creadas por decreto supremo, pero hasta la fecha lo que ha sucedido es que de las cinco reservas que estaban creadas hasta el año de la nación de la ley, solo tres han terminado el proceso de adecuación para hacer reservas indígenas, que están pendientes dos, y todavía no se ha formalizado la creación de las otras seis solicitudes que ha presentado Aidecet. Se ha avanzado, sí, en un primer momento de reconocimiento con varias de ellas, pero no se ha terminado el proceso, 15 años después de haberse aprobado la ley. Lo siguiente, por favor. ¿De qué derechos estamos hablando cuando se discute la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario? Los pueblos indígenas en esta condición de aislamiento voluntario o contacto inicial tienen un grado mayor de vulnerabilidad, pero no están exigiendo ningún derecho diferente al de cualquier otra persona o pueblo indígena en el mundo. Los estados simplemente tienen que garantizar su derecho a la vida y, vinculado al derecho a la vida, la protección contra el genocidio y el etnocidio. Tomemos en cuenta que la Convención contra toda forma de genocidio establece que el sometimiento de un grupo humano a condiciones que ponen en riesgo su existencia también es una forma de genocidio. Los pueblos indígenas están reclamando, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas están reclamando el respeto a la libre determinación de los pueblos en aislamiento voluntario que, como bien ha dicho Beatriz, han decidido mantener esta situación de distancia con relación al resto de la sociedad, algo que la normatividad peruana reconoce expresamente, lo que ha sido también ratificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por supuesto, por la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El atender los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario desde un enfoque de igualdad y no discriminación, de acuerdo a la Convención para la Eliminación de la Discriminación Racial, por ejemplo, o tomando en cuenta la Declaración de UNESCO del año 78 sobre los prejuicios raciales, lo que establece es que si un grupo humano necesita medidas afirmativas por parte del Estado para garantizar sus derechos, el Estado está obligado a generar estas medidas afirmativas. Y en el caso de los pueblos indígenas, garantizar su salud, garantizar su vida, garantizar su identidad cultural, su territorio, implica un conjunto de acciones sistémicas que debe realizar el Estado para proteger sus territorios. Y un tema muy importante que siempre ha estado en discusión cuando se empezó a hablar de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario es sobre sus territorios y la propiedad de sus territorios. La ley que se aprobó en el 2006 establece una figura ambigua con relación a la propiedad de los pueblos indígenas, habla así de la posesión que tienen ellos sobre el territorio que ocupan o utilizan, pero posterga el reconocimiento formal de la propiedad al momento en el que ellos se asienten. Es decir, condiciona el reconocimiento de la propiedad a un asentamiento futuro que no se sabe si ellos libremente decidirán o no. Y bueno, por supuesto que el derecho a la salud de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario implica una garantía de no generar condiciones que los pongan en riesgo. Y sobre esto, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sido muy claro en que para garantizar el máximo nivel posible de salud para los pueblos indígenas, hay que tomar medidas especiales de atención a sus particularidades culturales y territoriales. Y esto de acuerdo a la observación número 14 del ECOSOC, que ha detallado cómo se debe entender el derecho a la salud para los pueblos indígenas. Siguiente, por favor. Bueno, como decía Beatriz, en el Perú se han reconocido la existencia de alrededor de 20 pueblos indígenas en aislamiento voluntario, 20 grupos de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, algunos determinados, otros por determinarse, pero son cifras oficiales del Estado peruano. Y como decíamos, desde que se aprobó la ley en el 2006, no se ha avanzado mucho con relación a sus derechos, porque se tienen las mismas reservas que ya habían sido creadas anteriormente, que se han ido categorizando y aún no se termina, y las nuevas solicitudes que siguen sin un reconocimiento formal. Y el proceso culminado, que tiene dos etapas, una primera de reconocimiento y otra de categorización. Se discute mucho sobre las razones por las cuales el Estado peruano no atiende estos derechos. El movimiento indígena ha sido enfático en señalar que hay intereses económicos detrás. No es solamente una cuestión de ineficiencia, sino que no hay voluntad política para atender los derechos de los pueblos en aislamiento. Y hay algunos datos que nos pueden dar cuenta de ello, ¿no? De las reservas que se solicitaron para pueblos indígenas en aislamiento voluntario hasta antes de este año, de las cinco que habían sido solicitadas hasta antes de este año, por lo menos se avanzó en el reconocimiento de la existencia de la mayoría de estos pueblos indígenas, aunque no se culmina con el proceso de creación de las reservas. Pero en el caso de la Reserva Napo Tigre, de la cual van a hablar los colegas posteriormente, ni siquiera se ha logrado el reconocimiento, pese a que existen abundantes elementos de Provenza, de la existencia de pueblos en aislamiento en esa zona. Casualmente, en esta zona, en la Reserva Napo Tigre, hay una superposición con intereses petroleros y con intereses de actividades forestales. Si vemos las reservas que ya han sido creadas anteriormente y que tenían que categorizarse para culminar con su adecuación a la nueva ley, tenemos que hay dos que todavía no culminan esta categorización. La Reserva Nahuacuapacori, casualmente una reserva que se superpone con intereses petroleros, con el gas de camisea, y la Reserva de Madre de Dios, que ya tiene toda la documentación favorable y la opinión técnica para categorizarse, pero que se superpone con intereses de actividades forestales. Entonces, está clarísimo que hay un bloqueo por parte de diversos grupos de interés para la consecución de los derechos de estos pueblos indígenas en el Perú. Se necesita urgentemente mejorar el régimen de protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Cuando se aprobó la ley 28.736, que estuvimos acompañando ese proceso junto con Beatriz, hubo diversas cosas que el Estado no quiso aceptar. Por ejemplo, lo que ya dijimos, no reconocer plenamente la propiedad de los pueblos en aislamiento sobre sus territorios. No se establecen medidas de protección sobre aquellos pueblos que todavía no se encuentran protegidos por la figura de una reserva ya creada. No se establecen sanciones por la inacción, la irresponsabilidad del Estado para atender estos derechos. No se establecen sanciones penales para quienes vulneren los territorios de los pueblos indígenas tampoco. Y hay una participación indígena en el proceso de creación, pero que no es óptima. En el Congreso actual, en la legislatura pasada, se logró aprobar un proyecto de ley, del 40-44 del 2018, se logró aprobar un dictamen que trata de resolver estos problemas que quedaron pendientes de la legislación anterior. Entonces, aborda el tema de la intangibilidad, señalando que no debería haber excepciones. La ley 28.736 establecía también una excepción en el caso de aprovechamiento de recursos naturales que podía ser implementado de acuerdo a ley, se decía. Entonces, ahora es mucho más enérgico en proteger esto. Se plantea que todos los pueblos indígenas en situación de aislamiento deben estar protegidos, sea que se haya creado una reserva o no. No pueden otorgarse derechos sobre estas áreas donde se presume que ellos están. Establece sanciones para los funcionarios que no cumplan con su responsabilidad de proteger estos derechos y también para quienes vulneren los territorios de los pueblos indígenas. Mejora la participación de los pueblos indígenas y también señala la existencia de zonas de amortiguamiento alrededor de las reservas. Áreas de relativa protección para impedir que las presiones que existen sobre estos territorios sean, digamos, no sean tan fuertes, ¿verdad? Esto en la misma lógica de las áreas de amortiguamiento que hay alrededor de las áreas naturales protegidas. Entonces, es una norma que aborda los distintos problemas que se habían identificado como pendientes en la situación de la atención de los derechos de los pueblos indígenas. Y, lamentablemente, cuando se aprobó en la comisión y está pendiente todavía de debate en el pleno, sectores de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos y diferentes líderes mediáticos vinculados a estos intereses salieron a criticar fuertemente el proyecto, lo han cuestionado muchísimo, han exagerado diciendo que se van a bloquear todas las actividades extractivas en el país, a pesar de que las zonas específicas de protección son muy concretas, muy identificadas en el mapa que ustedes han visto antes. Y esta campaña ha logrado que se ralentice el proceso de aprobación, que se postergue, y es por eso que es muy importante retomar esa discusión en el ámbito nacional. El siguiente, por favor. En el contexto de la pandemia actual del COVID-19, el Estado peruano ha aprobado una estrategia sanitaria para atender la situación de los pueblos indígenas y de la Amazonía en general, y allí se señala la especial vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas en relación a la atención de la salud. El Ministerio de Cultura también ha aprobado una norma que no estamos mencionando aquí, la resolución 109 del 2020 del Ministerio de Cultura, que lamentablemente no dice nada real en relación a la protección de los pueblos en aislamiento. Simplemente señala que ahora el Ministerio de Cultura ya no va a permitir durante la pandemia que más gente ingrese a las reservas ya creadas, y nada más. ninguna prohibición del conjunto de actividades que están vinculadas a las amenazas para los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy enfática en que los Estados tienen que atender la situación de los pueblos indígenas y en los riesgos particulares que están sufriendo los pueblos en aislamiento voluntario. Entonces, la situación se agrava muchísimo mientras no se establezca un régimen de protección que garantice la intangibilidad de los territorios de los pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Entonces, solo los invitamos a unirse a esta campaña porque es urgente e imprescindible proteger la vida de todos los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Precisamente, es importante destacar la existencia de este proyecto de ley 4044 que busca lograr la intangibilidad absoluta de las reservas indígenas para pueblos en aislamiento. Pues es contradictorio que tratándose de áreas de reservas delimitadas para pueblos extremadamente vulnerables como los que están en aislamiento y en contacto inicial se permita realizar actividades de interés público como pues actividades extractivistas, ¿no? Entonces, de allí la importancia de esta iniciativa, de este proyecto de ley que en realidad pues viene de hace ya varios años, ¿no? Por iniciativa de las organizaciones indígenas. Y bueno, ahora vamos a dar la palabra a Jorge Pérez, presidente de Orpio, quien nos va a hablar sobre el corredor territorial Yasuní-Napotigre y las cuencas sagradas de la Amazonía, la historia desde el Perú. Adelante, Apu, Jorge. Muy buenas tardes a todos, amigos y corredor general de la COICA, nuestro amigo Gregorio. Ahora vamos a hablar así rápidamente, rápido, pero con mucho arraigo en el terreno de los hechos sobre este corredor Yasuní-Napotigre, ¿no? Este corredor Yasuní-Napotigre básicamente tiene el objetivo de proteger a los hermanos indígenas en aislamiento voluntario que han sido identificados a través de sobrevuelos, a través de entrevistas de los comuneros, entre otros mecanismos de conocer de cerca la existencia y cómo se desenvuelven estos hermanos en este vasto territorio, ¿no? Y hay que destacar también que este corredor Yasuní-Napotigre está dentro del seno de las cuencas sagradas, ¿no? Y la cuenca sagrada no es más que una inspiración de los pueblos indígenas desde hace miles de años, ¿no? Orientados a proteger los bosques, a dar vigencia a la cultura, a practicarlo y que esto constituye las principales fuentes de vida, ¿no? De los pueblos indígenas que viven en el lugar, ¿no? Pues vamos a pasar a la segunda hoja. Orpio es una organización indígena que está ubicada en el Perú, en la región Loreto, y estamos conformados por 29 federaciones orgánicas y territoriales que a la vez están afiliados a IDCEP y a la COICA, ¿no? Entonces, es una organización representativa que tiene como objetivo fundamental la defensa de los derechos colectivos, la promoción de la cultura y como también defender las principales agendas de los pueblos indígenas frente a las políticas del Estado, de los Estados nacionales y supranacionales. Respecto a las organizaciones, ¿no? Aproximadamente 51 pueblos indígenas están en Loreto, ¿no? Son 32 que están dentro de esta jurisdicción de Orpio, ¿no? Y hay que destacar también que en nuestra jurisdicción están principalmente los pueblos en aislamiento voluntario que hemos mencionado y no solamente en la frontera en el Ecuador, ¿no? Que también están en la frontera de Brasil en el Yabarí-Tapiche, en el Yabemirín, como también en la frontera con Colombia. Entonces, es una realidad que nosotros lo hemos agendado como prioridad respecto a la defensa de sus derechos, dado los niveles de incremento de las amenazas de su territorio, ¿no? Las reservas indígenas solicitadas hasta la fecha, ¿no? Y aquí trae a colación lo que había mencionado Vladimir, ¿no? Existen seis reservas indígenas solicitadas a favor de los pueblos indígenas en aislamiento hasta la fecha, ¿no? Yabarí-Tapiche, Yabarí-Mirín, Sierra del Divisor Occidental y Cacataybo y todos ellos están en la frontera con Brasil, ¿no? Atacuari, ¿no? En la frontera con Colombia y Napo Tigre en la frontera con el Ecuador. Básicamente, básicamente el caso Napo Tigre, ¿no? En la que vamos a poner énfasis ahora, son casi, o sea, más de dos décadas de la solicitud de la creación de esta reserva indígena a favor de los hermanos en aislamiento. La historia más triste de esta solicitud de reserva indígena es de que existe en esta zona actividad petrolera y donde hay actividades petroleras el Estado lo defiende por encima de los derechos humanos y por encima del el deber internacional de proteger el bosque a fin de proveer a las culturas que viven en la zona de los pueblos de aislamiento para sostenerse. Entonces, esa es la que ha retrasado en los últimos años. Orpio y el Ministerio de Cultura han realizado diez estudios, es decir, hay estudios suficientes que sustentan la presencia de los aislados y que hasta la fecha ya debería haber iniciado los estudios previos de reconocimiento a fin de que se le pueda dar la categorización correspondiente y puedan tener los indígenas en aislamiento un territorio que los pueda proteger de todo tipo de amenazas. Básicamente, la actividad petrolera, la tal ilegal y ahora el narcotráfico que ha aumentado exponencialmente en la Amazonía peruana. Las principales consecuencias, las principales consecuencias de las amenazas introducidas en el territorio de los pueblos indígenas, o sea, básicamente es la reducción del territorio que les provee de todo bienestar, o sea, básicamente de la alimentación. Estos hermanos en aislamiento están articulados básicamente con los recursos que existen milenariamente en la zona. Entonces, si la actividad petrolera, si la tal ilegal, si las concesiones forestales empiezan a carcomer el territorio, significa que estamos sometiendo a estos pueblos indígenas a una espiral de inseguridad alimentaria y como a la vez se estaría exponiendo al contagio a enfermedades que pudieran llevarlos a la muerte, se ha dado la debilidad de su sistema inmunológico. Entonces, este tema pasa por exigirle al Estado, bueno, hemos exigido, se puede decir, no nos hemos cansado pero seguimos exigiendo a fin de que el Estado pueda cumplir con su deber, se ha dado de que existen las normas en el Perú de protección a los hermanos en aislamiento. ¿no? Entonces, esto es básicamente la que les puedo exponer ahora y actualmente hay una mirada de parte de Orpio, no solamente una mirada sino una decisión de parte de Orpio y de CEP de crear un corredor ¿no? de un corredor territorial a favor de la protección de la vida de los hermanos aislados ¿no? que involucre a los hermanos del Ecuador y los hermanos del Perú. Aquí hay que poner en claro de que los límites de la frontera convencional no está dentro de la mentalidad o en el uso de las costumbres y en todo lo que ocurre en la vida de los aislados. Se ha dado de que hay hermanos que van desde el Ecuador hasta el Perú y del Perú al Ecuador. ¿no? En un circuito de subsistencia. Entonces y hay que destacar también de que la protección de los hermanos aislados están relacionados con los derechos humanos y a la vez la protección de los bosques que nos interesa para reducir la deforestación la depredación y para mostrar ante el mundo nuestro interés de contribuir a reducir el calentamiento global. Muchas gracias. Muchas gracias Apu Jorge por tu exposición. Es importante tomar en cuenta esto que dice Apu Jorge como la solicitud para la creación para el establecimiento de reservas indígenas a favor de pueblos en aislamiento puede tomar tanto tiempo ¿no? Ya han pasado casi dos décadas desde que se presentó la solicitud para crear una reserva a favor de estos pueblos y hasta ahora no se establece. Esto contrasta con la rapidez con la que el Estado puede otorgar concesiones forestales concesiones hidrocarburígeras inclusive hay por ejemplo un régimen de otorgamiento de concesiones forestales un régimen abreviado por el cual se ha venido otorgando concesiones forestales sobre áreas solicitadas para pueblos en aislamiento que puede durar entre tres a cuatro meses ¿no? Y establecer una reserva para pueblos en aislamiento altamente vulnerables a las enfermedades que tienen derechos fundamentales puede demorar ya casi dos décadas bueno bueno eso es lo que lo que pasa en Perú y en varios otros países ¿no? Ahora vamos a dar la palabra a Eduardo Pichilingue que es el que va a hablar sobre el corredor Yasuní-Napo Tigre y las cuentas sagradas hola buenas tardes ¿me escuchan? ¿sí? buenas tardes con todos y todas un especial saludo a las personas con las que comparto este panel en especial a los APUS Jorge y Gregorio para mí es un placer estar aquí con ustedes por supuesto también Vladimir un cordial saludo yo les voy a hablar hoy día sobre el corredor Napo Tigre desde la visión de Yasuní vamos a entrar un poquito también a hablar sobre el sobre el lado de Napo Tigre para darle una una visión completa a este corredor pero vamos a comenzar con Yasuní ustedes aquí pueden ver el territorio de lo que es la reserva de biosfera de Yasuní es un territorio sumamente complejo de dos millones de hectáreas un poco más de dos millones de hectáreas que está conformado por el Parque Nacional Yasuní que lo ven aquí delimitado en color verde el territorio Guaurani que lo ven aquí sombreado en naranja al cual se superponen una serie de otros territorios ven ustedes a la parte sur un territorio que está marcado con líneas diagonales que es la zona intangible Tagaderi Taromenani rodeado por una franja rosada Eduardo ¿estás ahí? Sí para decía que está roja de amortiguamiento que está aquí marcada en rosado todas esas áreas conforman lo que es la reserva de biosfera que es una reserva de biosfera declarada un un el el poleros los las concesiones petroleras pueden invertir en líneas negras los el 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 Eduardo te estamos perdiendo ven desde acá a ver Eduardo a ver un momentito estamos acá teniendo unas dificultades pero ya las vamos a solucionar tenemos problemas con la conexión bueno Eduardo está haciendo referencia a la continuidad de los territorios de pueblos en aislamiento ahí lo tenemos a ver si adelante Eduardo no te escuchamos a ver hay dificultades aquí con con el zoom mientras Eduardo arregla este problema a ver queremos mostrar a través de bueno de esta exposición Eduardo está mostrando la continuidad territorial de los pueblos en aislamiento que habitan pues en la frontera peruano ecuatoriana y en esta parte nos hablaba de la existencia pues de áreas concedidas a favor de terceros para la explotación de los recursos naturales este es uno de los mayores problemas de las mayores dificultades que enfrentan los pueblos indígenas en aislamiento en contacto inicial y en general los pueblos indígenas en general no ante la adopción de estas decisiones de manera unilateral por los gobiernos afectando su vida su bienestar su integridad a ver vamos a a ver cómo podemos solucionar el problema con Eduardo si no mientras Eduardo soluciona esta dificultad podemos pasar con el Apu Gregorio Díaz Mirabal Apu Gregorio nos escuchas hola cómo está a ver hola cómo está le vamos a dar entonces la palabra Apu Gregorio Díaz Mirabal que es el coordinador general de la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica COICA organización pues que afilia que asocia a una serie de organizaciones indígenas nacionales de la cuenca amazónica el señor Gregorio Díaz Mirabal nos va a hablar sobre la red de defensa de pueblos en aislamiento para la cuenca amazónica adelante señor Gregorio bueno muchas gracias un placer un gusto estar con ustedes a todos nuestros hermanos que han hablado he oído atentamente a los expertos a los que han acompañado los pueblos indígenas y bueno felicitar al Apu Jorge que salió de su aislamiento voluntario y está hablando por los hermanos un abrazo Apu Jorge fuerza tu lucha yo quisiera comenzar diciendo que yo acabo de salir de un evento hace una hora en Surinam sobre este tema y ahí estaban los hermanos de la Coyavi y de Oís de Surinam y Apa de Guyana que son miembros de la COICA y estaba también otros hermanos como Antenor Vaz estaba José Probaño y hablábamos de este tema porque se va a hacer una incidencia entre los hermanos en aislamiento que están allá en la frontera entre Brasil y Surinam y en primer lugar rescatar que hay una plataforma un grupo internacional de trabajo para la protección de los hermanos y allí está la COICA está IDC todas sus bases Orpio Fenamat y muchas organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica que tienen en sus planes en su programa a los hermanos en aislamiento Dicho esto es importante que en este momento que nuestros hermanos están mucho más afectados que nosotros nuestros hermanos están viviendo desde hace muchísimo tiempo varias pandemias al igual que nosotros y allí yo creo que es importante rescatar esta plataforma y he visto muy activamente al Apu Jorge y a los hermanos de la Confeniae a los aliados pues también de Pachamama Amazon Watch y yo creo que es hora de o sea yo comenzaría diciendo que en primer lugar esta plataforma tiene que salir con mucha fuerza en esta pandemia en esta emergencia eso lo decíamos en el evento con los hermanos de Surinam y de Collaba y de Brasil o sea en este momento creo que hay que hacer una incidencia global si es posible de este espacio salir que salga una nota de prensa visibilizando la tragedia de los hermanos en aislamiento voluntario ante esta pandemia porque los incendios en Brasil a los hermanos que están en Brasil y los hermanos que están en Bolivia hoy nos conectamos con los hermanos de la ciudad de Bolivia y los incendios también están muy fuertes allá entonces nuestros hermanos están acorralados están perseguidos por los incendios por el fuego por el COVID por el extractivismo por la invasión de tierras en este momento está mucho más agresivo la presión de los bancos la presión de las inversiones extractivas en este momento mucho más fuerte que antes de la pandemia entonces propongo eso que al menos una nota de prensa denunciando esto porque nosotros nosotros que podemos hablar que ayer hicimos un grito de la selva hicimos una movilización mundial ayer por la amazonía estamos diciendo que estamos en un en fase de etnocidio y ecocidio y nosotros podemos hablar y podemos protestar pero ellos no pueden decir nada ellos no quieren hablar no quieren estar en estos espacios porque tienen otras prioridades pero están muy amenazados y nuestro deber en este momento es luchar también con ellos así como lo está haciendo Orpio como lo está haciendo la Confeniae como lo está haciendo la IDC como lo está haciendo la Collabi como estaba debatiendo los hermanos en Surina en Guyana entonces ese ese sería mi primer llamado en este espacio esa propuesta de corredor de que hablaba el hermano Jorge es una necesidad en Brasil es una necesidad en la triple frontera porque Brasil es nuestro planeta amazónico más grande esa es una necesidad pero necesita impulsarse con mucha fuerza porque todos los hermanos están caminando todos esos territorios y cruzan la frontera cada momento y ningún país tiene una política específica ni siquiera las leyes está revisando los informes de Naciones Unidas de los últimos años los informes de CIDH de los últimos años y es el mismo informe que han dicho de lo que está pasando con nosotros el año pasado el año antepasado decían que estamos vulnerables en salud en educación invasión de territorio mineral ilegal extractivismo agronegocio y cada año en Naciones Unidas se repite esa canción estamos en riesgo estamos en vulnerabilidad pero la pandemia del COVID-19 vino a destapar la realidad que estamos viviendo en este momento no solo para nosotros sino para los hermanos que están en aislamiento voluntario entonces si le hacemos una entrevista al COVID-19 en este momento lo primero que va a decir el COVID-19 es que nuestros pueblos tienen años abandonados a su suerte sin políticas públicas sin escuelas sin puestos de salud sin titulación en sus territorios y especialmente los pueblos en aislamiento voluntario necesitan una política de seguridad territorial distinta a las de nosotros a los que no estamos en aislamiento voluntario porque tienen territorios distintos a los de nosotros si ni siquiera han titulado las de nosotros ¿qué será la de ellos? entonces lo primero es que rescato que hay una violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario una violación sistemática su territorio vulnerado incendiado quemado una falta de voluntad política de los gobiernos una ignorancia total del tema de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y ni siquiera tienen datos oficiales de lo que está pasando con los pueblos indígenas en aislamiento voluntario nosotros y que lo diga la pandemia del COVID demostró que los ministerios de salud no tienen datos ni siquiera de los pueblos que no están en situación de aislamiento voluntario entonces en este momento otra reflexión muy grande nuestros pueblos están caminando en la cuenca amazónica están huyendo de los incendios huyendo del extractivismo de la invasión de tierra de los asesinatos ellos están allí y una segunda reflexión muy importante es que en este momento el planeta la humanidad en cualquier parte del mundo está en aislamiento obligatorio está en aislamiento involuntario el planeta está encerrado la gente está encerrado como los pueblos en aislamiento voluntario pero es involuntario es forzado están en estado de excepción no pueden salir de sus casas y ya llevan más de seis meses pero los pueblos en aislamiento voluntario tienen años y años abandonados por las políticas públicas yo le pido al planeta y a la humanidad que en este momento está en aislamiento involuntario forzado y sin vacuna que entienda la situación de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que hagamos algo que comencemos por reconocer sus territorios por respetar su autonomía por su derecho a decir que no quieren contacto que respeten eso entonces yo considero que desde aquí tiene que salir una iniciativa le he dicho a Lapu Jorge vamos a a reforzar este tema con ustedes que también han apoyado que han acompañado esta lucha de los pueblos en aislamiento voluntario hagamos una iniciativa más fuerte presionemos más allá de una ley la ley no la ley está demostrando que no se cumple presionemos más allá nosotros hemos presionado en este tema de la pandemia y al menos hemos logrado una opinión distinta la opinión mundial ya sabe lo que está pasando en la Amazonía la opinión sabe que si perdemos la Amazonía y a sus pueblos no hay presente ni futuro para la humanidad entonces hagamos una voz más fuerte por los pueblos indígenas en aislamiento voluntario yo les pido eso porque solo no lo vamos a poder hacer esa lucha que se está dando en Perú esa lucha que se está dando en Brasil en Bolivia en Colombia tenemos que reforzarla nosotros el 23 de marzo hicimos un pronunciamiento firmamos en esta plataforma y hay recomendaciones muy específicas y han pasado seis meses y no hemos recibido respuesta y eso fue específico recomendaciones urgentes de COVID-19 con respecto a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario y hay recomendaciones específicas y es un documento de cuatro páginas de casi 40 recomendaciones y hemos tenido reuniones con la OPS y solamente han reconocido un protocolo pero para los pueblos que no estamos en esa situación pero para los pueblos indígenas en aislamiento no hay un protocolo reconocido por la OMS ni por la OPS ni por los ministerios de salud para proteger a nuestros hermanos entonces estamos en una situación de vulnerabilidad y de violación sistemática de los derechos de todos los derechos hermanos vamos a hacer una nueva lucha vamos a hacer un nuevo pronunciamiento vamos a presionar por ellos también en mi llamado y en ningún país de la cuenca amazónica que tienen pueblos de aislamiento voluntario hay una política en este momento de defender la vida de ellos ni sus derechos ni su vida un abrazo espero que podamos hacer algo mucho más fuerte muchas gracias muchas gracias al líder Gregorio Díaz Mirabal coordinador de COICA quien hace un llamado para intensificar las acciones las alianzas y las acciones de defensa de los pueblos en aislamiento hoy gravemente amenazados por el COVID-19 por una serie de enfermedades por el incendio que viene extendiéndose por los bosques que son sus territorios es muy importante este llamado a la acción estoy segura que tendrá una gran acogida un gran respaldo porque es lo que se necesita en estos momentos muchas gracias señor Gregorio Díaz Mirabal antes de continuar quisiera decirles que por favor pueden plantear sus preguntas en el chat de este Zoom en la parte inferior de la pantalla ahí está el chat por favor planteen todas las preguntas que deseen vamos a tener al final cuando concluyamos con las exposiciones una sección para preguntas y respuestas y bueno ahora vamos a dar paso a Eduardo Pichilingue que tuvo su exposición interrumpida a ver Eduardo ¿estás ahí? hola ¿me escuchan? sí Eduardo no te escuchamos no te escuchamos no te escuchamos Hola, ¿me escuchan? Sí. Gracias Beatriz por prestarme la computadora. Por suerte estamos compartiendo aquí el mismo espacio de trabajo y me puedo conectar desde aquí. Bueno, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos Eduardo, retomemos el mapa donde nos quedamos, por favor. Sí, muchas gracias, muchas gracias Alicia, solamente quería estar seguro. Gracias. Bueno, como les enseñaba en el mapa anterior, bueno, tenemos una complejidad muy grande en este territorio de Yasuní. Yasuní es un parque nacional sumamente importante, es una reserva de biosfera, es un territorio indígena, pero sobre Yasuní están superpuestas una serie de otras divisiones que lo afectan gravemente. Pensemos que este es un territorio de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Y tenemos aquí justamente un mapa del Ministerio del Ambiente de hace varios años donde ya podíamos ver, estamos hablando del año 2008-2009, varios lugares donde se había visto presencia de indígenas aislados, ¿no? Y nos da una idea más o menos de la ocupación de toda esta región. Si ustedes ven, aquí al final del territorio, a su mano derecha, está la línea de frontera con el Perú, y del otro lado de la frontera está la propuesta de reserva territorial, Napotigui. La siguiente, por favor. Gracias. En el Yasuní viven varios pueblos, pero es principalmente el territorio de pueblos ligados originalmente a la cultura waurana. Estamos viendo aquí en esta foto unos waurani, uno anciano, ¿no? Que es mucho más tradicional, ustedes pueden ver aquí, como este señor tiene, por ejemplo, las extensiones de las orejas, ¿no? Que son un adorno corporal, usaban típicamente los waurani. Los waurani fueron contactados por la iglesia evangélica hace 60 años aproximadamente, los primeros grupos fueron contactados hace 60 años, y el proceso de contacto aún no ha terminado, ¿no? Los waurani son indígenas de contacto reciente y deberían ser considerados por el gobierno ecuatoriano indígenas de contacto reciente. Lamentablemente, el gobierno ecuatoriano no los considera así. Y vemos que, por supuesto, en este tiempo de contacto las cosas van cambiando, ¿no? Al lado podemos ver, al lado de este señor podemos ver a su hijo, que ya está mucho más asimilado a lo que comúnmente se conoce como cultura occidental, ¿no? A esta sociedad mayoritaria, envolvente de la cual somos nosotros parte. Y obviamente esto expresa, más allá de un cambio cultural, un cambio también en la forma de relacionarse con el entorno, que a su vez tiene impactos sobre el ambiente y otras personas que viven en él. En este territorio donde viven los waurani, es compartido con las familias, son parientes justamente de los waurani, ¿no? Vemos que estas mismas personas son parientes muy cercanos, son sobrinos, primos, tíos de aquellos que decidieron quedarse en aislamiento y que se mantienen así hasta el día de hoy. Los Saromenani, por su lado, son un complejo de varias familias, varios clanes, varios grupos, de los cuales no sabemos a ciencia cierta el origen de todos ellos. Tenemos una idea de que muchos de ellos están muy relacionados, muy cercanamente relacionados con los waurani que hoy viven en las comunidades, que se han asentado en las comunidades y que tienen ya relación con la sociedad mayoritaria, pero hay muchos otros que no conocemos, que no sabemos a ciencia cierta cuál es su origen. Aparte de ellos, al parecer, hay otros pueblos que no serían de origen waurani. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver una casa de indígenas aislados, justamente en Yasuní. Es una casa que se puede ver, está en medio del bosque, muy escondida, justamente para no poder ser descubiertos. Entonces, pensemos en todas estas actividades que los están presionando y que los están llevando al límite de su supervivencia. Vemos, si recordamos ese mapa, el primero que vimos, vemos la complejidad de ese mapa, la superposición de actividades y sobre todo estos territorios petroleros que vienen desde el norte y van presionando y van reduciendo los territorios, y no solamente eso, sino que van afectando los recursos de los cuales estos indígenas en situación de aislamiento son totalmente dependientes, ¿no? Los indígenas en situación de aislamiento tienen una dependencia, un lazo sumamente fuerte, muy estrecho con el medio. Un medio que ha sido impactado, un medio que tiene fuertes presiones en los que, por ejemplo, por motivo de la industria petrolera, la apertura de carreteras, hay ruidos estruendosos. Es un bosque que va a tener pocos animales y estas poblaciones son cazadoras y recolectoras. Tener pocas poblaciones de animales significa no tener que comer, se traduce directamente en eso. Entonces, estas actividades están directamente afectando la soberanía alimentaria de estos pueblos. La siguiente, por favor. Aquí vemos otra casa, un poco más abierta. La siguiente. Y del otro lado de la frontera tenemos a Napo Tigre, ¿no? La Pujorge ya estuvo hablando de este proceso tan difícil, tan tortuoso que ha significado la creación de la propuesta de reserva indígena Napo Tigre, a pesar de todas las evidencias de presencia de indígenas aislados en esta parte, en esta región, a ambos lados de la frontera, como les digo, ¿no? Ustedes, para quienes no han tenido la suerte, el privilegio de estar en medio de una selva tropical, cuando uno se para en esta línea de frontera, se da cuenta realmente cuán imaginarias son las fronteras. Parado uno en esta línea de frontera, no va a haber ninguna diferencia de un lado al otro de las fronteras. Por supuesto, los pueblos indígenas en situación de aislamiento no reconocen fronteras, no saben de la existencia de un país llamado Perú, de un país llamado Ecuador. Ellos reconocen esto como su territorio, y se mueven libremente de un lado al otro. Entonces, la creación de esta propuesta de reserva es indispensable para la supervivencia de estos pueblos. De este lado de la frontera, también hay presiones. Dentro de este territorio, están los lotes 67 y 39, que se encuentran ya en producción por parte de las empresas Perenco y Petrovietnam, y que reciben una gran presión, no solamente una gran presión en el sentido de la acción que están teniendo dentro del territorio, sino que estas empresas también presionan a que no se termine de crear esta reserva. La siguiente, por favor. En esta propuesta de reserva, se han encontrado una serie de evidencias de presencia, que son contundentes, que son sumamente fuertes, se han encontrado pisadas, lanzas, una, por ejemplo, esta hacha de piedra que ustedes están viendo en la foto. La siguiente, por favor. Y hemos encontrado casas que las hemos podido identificar desde imágenes satelitales. La siguiente. Y las hemos podido fotografiar también. Hemos seguido estos lugares. Hemos tratado de, junto con Orpio, es quien lidera esta investigación, con el apoyo también de Beatriz. Estamos todos en esto, ¿no? Tratando de fortalecer este sentido de necesidad que tiene la creación de la reserva Napo Tigre. La siguiente, por favor. Napo Tigre es un lugar sumamente especial, ¿no? Que se une a otro, ¿no? Que en realidad no es otro, sino una continuación, que es Yasuní. Entonces, vemos en este mapa un... Este es un mapa de escenarios de conservación y de prioridades de conservación, ¿no? Entonces, vemos aquí, donde está Napo Tigre. No sé si me podrían ayudar señalando dónde está Napo Tigre en el mapa para que se pueda ver. Napo Tigre, un poquito más arriba. Eso, exactamente ahí. Ustedes ven que esta zona es absolutamente prioritaria para la conservación de toda la región. Napo Tigre es un lugar sumamente especial, como les decía, y Yasuní, Napo Tigre, constituyen el corazón de las cuencas sagradas. Las cuencas sagradas son este espacio de bosque 35 millones de hectáreas que son indispensables para la Amazonía. Son indispensables para el mantenimiento del clima en la Amazonía. Son un regulador del clima en la Amazonía. Son el lugar, además, donde los científicos han demostrado que existe la mayor biodiversidad del planeta y son el refugio de todos estos pueblos. Esto es lo que hemos venido encontrando junto con Orpio, junto con los investigadores que han estado involucrados en esto, dentro de este camino. Encontramos que esta es una zona que ha servido de refugio a varios pueblos. No viven ahí únicamente los tagaeri y los taromenani, viven muchos pueblos de origen zápara, probablemente. Y no sabemos todavía cuántos otros pueblos viven por ahí. Tenemos solo indicios de la presencia, tenemos evidencias de su presencia, las casas, todo lo que yo les he mostrado, pero, por supuesto, por el hecho de estar ellos en situación de aislamiento, no podemos hablar con ellos y preguntarles quiénes son. ¿No? Entonces, que se entienda que esta es una zona tan especial, tan importante en la Amazonía y ha resultado, además, una zona que se mantiene en situación también de buena conservación, de buen estado de conservación, que ha podido servir para que estos pueblos se refugien ahí. es un refugio de estos pueblos que siguen viviendo de la forma tradicional, alejados de la sociedad mayoritaria, incluso de otros pueblos indígenas. La siguiente, por favor. Y así llegamos a esta propuesta, ¿no? Esta es una propuesta presentada por Orpio, aquí vemos el territorio, ¿no?, que va más allá de los linderos de la propuesta del Napo Tigre y del propio Yasuní, otros territorios en los que también hay evidencia de presencia de indígenas aislados. Este es un mapa que tendrá que ajustarse en el futuro, hace falta más investigaciones y hace falta también que los estados, que los gobiernos de ambos países se apersonen de esto y nos ayuden también a la protección de este territorio tan especial. Como les decía, este territorio es especial por todas esas otras razones, pero sobre todo porque es el hogar de estos pueblos. Yo les agradezco muchísimo la atención, quiero, antes de despedirme, agradecer a Orpio, agradecer a sus técnicos, a David Freitas, a Adam, a Lapu Jorge, con quienes estamos llevando adelante esta investigación, a Beatriz, que siempre está ahí apoyándonos y dándonos una mano con toda su experiencia y yo estoy muy, muy feliz de ser parte de esto y estoy seguro que lo que vamos a conseguir en algún momento es cuestión de perseverancia y paciencia porque seguramente va a tomar muchos años, pero creo que vamos a conseguir en algún momento tener este corredor. Muchísimas gracias por su atención, yo le dejo nuevamente la computadora Beatriz, gracias por prestarme. hola, bueno, la otra vez hemos tenido la exposición de Eduardo que ha presentado pues la propuesta de protección del corredor territorial Yasunína Cotigre que es una iniciativa muy avanzada de las organizaciones indígenas de la Amazonía en Perú ya hay varios corredores identificados ¿no? Entonces se busca mostrar, visibilizar pues el área realmente habitada por pueblos en aislamiento no importa la categoría legal que exista sobre estas áreas hay la necesidad de identificarlas y a partir de esa identificación implementar acciones de protección en este caso con un enfoque transfronterizo ¿no? De tal manera que haya coherencia en las políticas de protección de estos pueblos una iniciativa sumamente importante y avanzada de las organizaciones indígenas y bueno que sabemos que está avanzando muy bien Ahora vamos a dar paso a las preguntas ¿no? A ver Vamos a continuar con las preguntas Acá tenemos ¿Por qué no se debate la ley Piazi en el Perú? ¿Por qué no se debate la ley Piazi en el Perú? Una pregunta para Vladimir a ver atención nuestros panelistas Vladimir ¿estás por ahí? Sí gracias muchas gracias a todos y todas por la exposición A ver como dijimos hace rato lo que existe tu video por favor Perdón ¿qué dices? ¿lo saco? Hola ¿está bien el video de Vlad y Beatriz tal vez tú puedes cerrar tu video para que salga Vlad y gracias Sí Bueno les decía todo lo que se ha hecho a favor de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario ha sido un esfuerzo enorme de las organizaciones indígenas y sus aliados y el estado ha tenido que ser arreado a regañadientes para ir aprobando primero las reservas territoriales con un bajo nivel de protección luego la normativa y cada creación de una reserva territorial cada categorización es un parto y de muchos años como han explicado los como ha explicado Beatriz también es un esfuerzo enorme y no hay voluntad política y allí donde se superponen intereses de empresas extractivas o de actividades forestales como se puede constatar fácilmente por qué reservas sí se categorizan y cuáles no es justamente allí donde se bloquea el proceso y la Napo Tigre es un ejemplo increíble donde ni siquiera se ha dado el reconocimiento la primera etapa de los pueblos en aislamiento que viven ahí entonces ha habido un lobby muy grande para bloquear este proyecto de ley que fue importante y muy bueno que la comisión de pueblos del congreso de la república lo apruebe pero luego esta fuerza de los sectores de oposición ha millado en la agenda del congreso y esperamos que retome su obligación de discutir esta norma que como bien dice el Apu no resuelve todo pero puede ayudar bueno muchas gracias Vladimir ahora tenemos una pregunta para el Apu Jorge ¿cuáles son los siguientes pasos para lograr la aprobación de Napo Tigre como reserva Apu Jorge sí bueno la la propuesta de reserva indígena Napo Tigre es la más retardada y la más retardada es porque ahí pues hay un peso muy potente de impedimento que viene llevando adelante la empresa petrolera y la empresa petrolera ha contaminado a los hermanos indígenas de su actuación directa que están influenciados directamente entonces y eso por un lado le conviene al Estado para decir hay tan algunos hermanos que no quieren entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es conversar con esos hermanos y verlo y hacerle ver de que estamos en el camino correcto de darle a los hermanos aislados un territorio que vivan con tranquilidad lejos de cualquier tipo de amenazas hasta que en algún momento puedan decidir incorporarse a nuestra sociedad y el siguiente paso que viene es torcer el brazo al Estado al Ministerio de Cultura a fin de que pueda agilizar los estudios previos de reconocimiento y luego la categorización y siempre dicen que no hay plata pero no tenemos plata no tenemos plata entonces están nuestros amigos la cooperación internacional para ayudarnos en este proceso y no tener esa excusa de parte del Estado porque hay elementos hay pruebas hay estudios que demuestran que los aislados están ahí están al acecho de una serie de peligros entonces hay mucho trabajo que hacer que pasa por un lado de repotenciar nuestra exigencia de actualizar nuestra información de o sea que dan cuenta de la existencia de los aislados aunque están muy actualizados ¿no? y obviamente que es una batalla muy fuerte porque el territorio se está convirtiendo ahorita en la niña de los ojos de todo el mundo frente a la reactivación económica que emprenden los gobiernos ¿no? Gracias Gracias a tu Jorge ahora tenemos una pregunta para Eduardo Chilingue dice el Ecuador tiene ya una zona intangible ¿qué tomaría llegar a la propuesta binacional? A ver no tiene una zona intangible lamentablemente la zona intangible no reconoce la territorialidad de los pueblos indígenas en situación de aislamiento creo que más allá de la zona intangible es necesario reforzar esa protección del lado peruano bueno ya lo que estamos hablando ¿no? se necesita primero el reconocimiento de la existencia de estos pueblos por parte del Estado y la demarcación de este territorio que será tigre ¿no? una vez que tengamos eso podríamos iniciar el proceso el impulso ¿no? de la creación de este corredor esto es algo complicado difícil porque no hay mucho sustento en las legislaciones de nuestros países es algo que necesitamos ir impulsando desarrollando poco a poco por eso digo que probablemente va a tardar muchos años pero que yo confío que será un camino que nos va a llevar a algo que vamos a poder conseguir ¿no? Gracias Eduardo tenemos acá una pregunta para el señor Eduardo para el señor Gregorio Mirabal a ver un momentito por favor ¿cómo se espera a través de la red ¿no? de la red para la protección de los pueblos en aislamiento de la cuenta amazónica poder ayudar a proteger a los 200 pueblos indígenas en aislamiento que existen en la cuenta amazónica ¿no? ¿cómo hacer con las diferentes legislaciones existentes en cada país? Señor Gregorio Mirabal Bueno este las únicas reivindicaciones que hemos logrado han sido en la calle yo quiero rescatar que en estos momentos el día de ayer al final de la tarde luego de nuestra movilización nuestro grito de la selva grito mundial por la amazonía la hermana Nemo Nenquimo fue reconocida por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del planeta y ella es Guaurani y yo he tenido la oportunidad de caminar con ella en las calles de Ecuador en las calles de la amazonía en los tribunales la conocí en la lucha y anoche hablaba con ella le decía bueno ahora ya eres una de las personas más influyentes del planeta ahora tenemos que luchar por tu pueblo y por todos los pueblos de la amazonía y como decían los hermanos ellos vienen de reciente contacto a pesar de no haber sido reconocidos por el estado ecuatoriano entonces ella es clave en este proceso que yo estoy planteando le hablaba a la pujorge por interno que estas iniciativas se tienen que sacar a la calle también así como lo hicieron los hermanos Guaurani lograron su sentencia aunque todavía el estado ecuatoriano se niega todavía la zona intangible quieren quieren hacer proyectos extractivos los ministros de ambiente que hemos que hemos debatido con ellos ni siquiera conocen el territorio Guaurani entonces así como se ha hecho esa lucha de la hermana Nemo y su pueblo Guaurani estas dos reservas las cuencas sagradas esas leyes que se están peleando en Ecuador o sea tienen que todas esas actividades tienen que formar parte de una estrategia de acciones articuladas en la calle en los senados en la política en la incidencia pero al final la calle tiene mucha fuerza o sea la movilización de nuestros pueblos unidos tiene mucha fuerza y bueno que los aliados con su sobre todo con los estudios que se han hecho que yo reconozco que se han hecho estudios grandes muchos de ustedes son expertos otros no están acá con esos insumos con esa con hacer una búsqueda de fondos grandes porque esto lo mueve también la economía podamos podamos lograr hacer un gran impacto y que esta plataforma de lucha de todas las organizaciones por los pueblos en el ambiente voluntario tenga éxito en el mediano corto en el largo plazo o sea yo creo que también tiene que formar parte de nuestra unidad con una estrategia ser estratégico en los pasos que se van a dar de ahora en adelante gracias muchas gracias a tu Gregorio bueno ya nos hemos quedado sin tiempo les pedimos disculpas a los que nos mandaron más preguntas queremos agradecerles por su participación queremos agradecer al panel de personas con tanta trayectoria con una labor tan importante por la protección de los pueblos en aislamiento y en general la defensa de los derechos de los pueblos indígenas quisiéramos pedirles a todos por favor que se unan a la petición que se está planteando para que el Estado peruano para que el Congreso de la República en el Perú apruebe la modificatoria de la ley para la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial de tal manera que sus territorios sean intangibles tengan intangibilidad absoluta lo cual garantizaría pues su integridad física su salud su subsistencia su continuidad como pueblos sus derechos fundamentales muchas gracias a todos por su participación discúlpenlo por los problemas técnicos y bueno un abrazo para todos mil gracias muchas gracias me